Bueno, sosténganse la gorra y la cédula del VL Porque vamos a volver a reaccionar Al mejor fan meeting en la historia del VL Hasta que llegó el de King Porsche, mis diálas Porque el de King Porsche, oh my gosh Hola, muy buenas a todos, gentecita Mis diálas, y sean bienvenidos A un video especial Que tenía ganas de hacer desde hace mucho Saben, y es que ustedes saben que a mí me encanta hacer reacciones Y pues yo hago reacciones de todo Y resulta que sí, mis diálas Lo que dije al comienzo es verdad Tenía unas ganas Tremebundas de reaccionar A este fan meeting que estarán viendo en pantalla Este fue de los primeros Fan meeting que existieron en la historia del VL Why I love you fan party En mis diálas yo no sé Ando como nostálgico Que día me encontré un video y todo esto Y dije pues vamos a reaccionar A recordar cosillas Que por cierto mis diálas Quiero empezar a reaccionar a muchas cosas Y a cosas de todo Ok, de todo Todo, todito, todito Así que déjenme en los comentarios Cosas a las que quieran que reaccione A lo mejor vuelve a reaccionar Al beso de Sotus Vuelve a reaccionar a tal capítulo de Sotus De Two Moons Al de, no sé Ma, Engineer Vuelve a reaccionar Reacciona a cortometrajes Reacciona a videos musicales Mejor dicho Déjenme muchas cositas allá abajo Para reaccionar Así sea la rosa de Guadalupe Lo que sea De vida de superar Todo déjenmelo Abajito en los comentarios O si quieren que vuelva a reaccionar No sé A un edit Mejor dicho Todo déjenmelo allá abajo Y empezamos como estas secciones De reacciones a cosillas locas Pero bueno mis cielas Les voy a explicar mientras tanto Que fue Why I Love You Fan Party Este fue uno de los primeros Fan Meetings En la historia del video Sinceramente gente Esto fue Como en el 2019 O yo me atrevería a decir Que quizás antes No parce 2017 Why I Love You Fan Party Y esto fue como De los primeros Grandes Fan Meetings Miren Sinceramente por muchos años Hasta que llegó El Fan Meeting De Kim Porch Para mí este fue El mejor Fan Meeting De la historia Porque gente Ustedes ya van a ver Pero eso fue una cosa Loca, loca, loca Estuvieron todas las parejas De la GMT En su época Hubo de todo Todo Se dieron con todo Todo Le cataron a todos Eso fue genial Y voy a reaccionar a esto Porque gente Y vengo aquí Aquí como abuelo del Biel A explicarles Lo que sucedía Acá ¿Ok? Porque aquí hubo Triángulos amorosos Hubo de todo Ships de estos Ya están muertos Unos locos Mejor dicho Esto fue una cosa Tremebunda Que la GMT Ya le sacó Pues por sus series En aquella época ¿Saben? Y fue tan tremendo Y fue tan genial Sinceramente Fue de los primeros Contenidos Así de fanmeeting Que yo vi En la historia Del Biel Porque yo recién Llegaba al mundo Del Biel Estaba nuevo Así Y sinceramente Me pareció Uno de los mejores Y me encantó Así que miren Me respetan La edad del Biel Y el que me venga aquí A decir que no Yo le digo Mira Antes todo este Biel Era monte Así que me respetas Lamentablemente De este fanmeeting Como que no hay mucho Yo me acuerdo Que antes había más videos Pero ahorita solo encontré Estos tres Y mi cielas Empezamos con la nostalgia Dios mío Dios mío Yo me acuerdo de esto Con mucho Ellos dos Para mí siempre fueron Una cosa regia En las canciones del día Miren Uno de mis sueños Famboyísticos Siempre fue Ver a estos dos Chiclinas Protagonizando una serie Pero nunca pasó Aunque ellos estuvieron En ¿Cómo es que se llama Esta serie? En la En la Kiss Me Again ¡Vuelve! 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 Yo que recuerdo Es que miren Ustedes a lo mejor Retienen mi noción aquí Pero en su época Ya habían pasado Varios años Desde que había salido Love Seek Yo me moría Porque en este momento Apareciera Captain White Y el chiquillo Estaba ahí desde ahí ¡Ay no me digas! ¡Qué cosa! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! O sea Imagínense Visualicen esto Men gente 2017 Llevaban Poco tiempo El BL X años Desde Love Seek Imaginen esa aparición ¡No! Dios mío Yo me petateaba Ahora que yo no entiendo Cómo es que White No ha protagonizado Una serie VL ¿Saben? O sea bueno Él sí ha tenido Sus personajillos Y todo lo que quieran En series Pero Él desde esta época Está en la GMTB Y no ha protagonizado Así como protagonista Creo Si mi memoria No me falla Y estos dos chiquilines Ellos cantaron Los untas de Sotus Creo que el de Poppy Honey Oigan ¿Por qué no habrán vuelto Mis chicos? Son tan hermosos Ay no parce Estoy viendo esto Ya me estoy sintiendo Viejo Marichis Ay parce Dijeron Acabas de decir No No parce Si No parce Y es que Love Seek es legendaria O sea mira Si tú no te estás emocionando Así Déjame decirte Que tú estás muy joven Y no tienes Derecho de votar En las series No mentiras Si Pero Ay es que Es que Pues no Parce Me estoy emocionando Y es para ganas De llorarte Oigan ¿Y ellos cómo le hacen Para mantenerse? Mira White Viejo Arrugado Y sin esperanzas No pensé ¿Qué? Ay fue puerca Ay que recuerdos Dios mío Ay el wey Es la unión Sampare Mire yo Yo crearía Una pinche máquina Del tiempo Y regresaría Para estar allá Que cosa tan tremenda Este fue otro video Que encontré Ay el of Goony Desde esos años Más Dios mío Goony Siempre en mi corazón Por eso son Mi shit favorito Nenes Y más o menos Eso fue como lo que hicieron Como que canta No miren Y Chris No miren 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 Chris Chris Goon Of Chris Goon No Parce Esto me encanta Este fan Miren Todas Con todas Parce Ay Mira Mira pendejada Si tú que me estás viendo No te emocionas Con Chris Tú no sabes Lo que el peraia Fue para uno Tú no sabes Lo que el peraia Fue para uno Si Solo digo Es que ellos Fueron legendarios Dios mío No miren Y ahora En Newsy Tomarse Esto me encantaba Esto me encantaba Miren O sea miren Alguien dígame De donde se saca Ship así de fantasmas Es que parce Eso era Todos Con todos Cosa tan tremenda Me encanta Me encanta Si O sea Newsy Quinto Ay parce No 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 Espérenme Aguanten Aguanten Que aquí les viene Historia De la abuela del bien Ustedes dirán Pero Juanse ¿Qué está pasando? Porque están New Y Earth Gente En los años 1600 Cuando el tirano Mandó Mucho antes De Mew De Earth Mix Este era el Shippel Este era el Pinche Shippel ¿Por qué? Porque por Estas épocas Resulta Que se estaba Estrenando la serie Water Boys D-Series Acá en la GMTB Misieras ¿Y quiénes la Protagonizaban? Este par New Y Earth Este ship Me encantaba Este ship Me encantaba Demasiado El ship De Water Boy Oigan Que tiempo Aquellos Dios mío Y después me preguntan Que por qué me siento Tan nostálgico Cuando me puse A reaccionar A este video De los príncipes del bien Yo quería chillar Y esto Miren esto Miren esto Díganme si esto No es loco Time Earth O sea Es que por favor Miren Time Earth Time Earth Dios mío Oh my gosh Señor de los agarreros Miren eso Time Earth No Este fan meeting Fue otra onda O sea Miren sinceramente En esa época No le tenían miedo Al éxito Eso era Todos con todos Por aquí Por allá Lo que sea Pero ahora Misielas Vamos a reaccionar A nada más Y a nada menos Que el mejor Video De este fan meeting Gente Aquí viendo esto Viendo este momento Yo me dije Viel te entregó Mi alma No la necesito Quédatela Quédatela Pa' ti Pa' ti Solita Porque esto Es lo mejor Que van a ver En sus días Bueno gente Ya dije El que me venga A decir que el de Kim Porsche Tiene razón Ok Pero es que recordemos Gente Esto era en el 2017 Hace muchos años La vida era distinta En estas épocas En estas épocas Si se daban un piquito Así Uno lo agradecía Porque eso era lo más Que se daba Lo máximo ¿Saben? Dios mío Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Dios mío Dios mío No puedo creerlo Chao Voy a chillar Voy a chillar Y miren Allí había mucha más gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es él? Miren Si ustedes son muy noces En el video A lo mejor no saben Quién es él Pero él es God God Bueno Gente God Ustedes dirán ¿Qué hace ahí Este muchacho? Pues resulta que En su época En ese año Misielas Se había estrenado Two Moons La primera temporada Él era El Dr. Paná Él era protagonista Junto a Guayo Misielas Y él apareció ahí O sea Como que no sé Estaba súper famoso Los llamaron Le dijeron Pará ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres venir a un fan meeting? Y él sí Tal cual se tenía que decir Y se dijo Cuando yo lo vi Casi me orino Casi me orino Porque yo había visto Two Moons Me había encantado Two Moons Y él era el protagonista De Two Moons Qué cosa tan genial ¿Sí? Qué cosa tan genial Pero espere Porque aquí se viene Lo tremendo Aquí se viene Lo espectacular Por si me siento Tan viejo Tengo hasta ganas De llorar Me gustan ganas De llorar Dios mío Qué recuerdos O sea O sea Qué recuerdos Qué belleza Qué dulzura Y qué pureza O sea Miren todos ellos Hay reuniones Miren gente Y es que ¿Por qué este video Está legendario? Porque aquí se armaron Unos triángulos amorosos Que se nos sacaron Del rabo Pero qué pedazo De triángulos amorosos Y gente Lo mejor Es que todo esto Tiene contexto Y no me vayan a pedir Contexto Please Yo se los voy a dar A ver En este momento ¿Qué tenemos aquí? Por un lado Cinto Por el otro lado Chris Ship Pero allá Protagonistas De Satas The Series Nada más y nada menos Resulta que Que están aquí Cantando una cosa De triángulos amorosos Terceros en Discordia Ustedes ya saben Resulta que en Sotus Nunca hubo Un tercero en Discordia ¿Saben? Nunca Esa cosa No nada que ver Etcétera Entonces yo me imagino Que para ponerle Perrenque al fan meeting Y que ellos no sé Qué harán Así como Pues metieron a God Que God Iba a ser el tercero En Discordia Y ahí se van a contar Que me engañaste Me mentiste Yo no sé qué Y así va a pasar Con todas las otras parejas Aquí mis cielas Mis cielas Mis cielas Dios mío Este es mi favorito Este es mi favorito Bueno Los otros también ¿Qué tenemos aquí? Off y Goony En aquellas épocas Gente Antes de Theory of Love Resulta que estos dos chiquilines Empezaron su historia Del Boy Love Rock Cantopines En una serie llamada Psycho Love Poppy Honey En esa época Eran la pareja secundaria Porque la pareja principal Pues eran una pareja eterna Que pasa mis cielas Dato que nadie me ha preguntado Pero lo voy a decir Para sentirme más anciano Resulta Que por qué Off Porque Goony Goony Le dice a Off Papi No se lo dice por Papi Papacito No, no, no Se lo dice porque En el comienzo de la serie Pues Papi Es Pupi Cachorro Y Psycho Love Papi Honey Ahí está gente Entonces para que sepan Ahí ya tienen un dato Bielístico Mucho más grande Y resulta Que los que hayan visto La segunda temporada De Círculo De Círculo De Círculo Popi Y Recuerden Serán al chiquillo De la mitad Ay Tal cual Oigan Hasta ahora que Digo en cuenta Que estos tres Se volvieron a ver En Not Me Pase Me encanta Resulta que la segunda temporada Llegó un tercero en discordia Que era el chico de la mitad Y por eso se están cantando Parse Esto es canon En el mundo del Biel De Popi Estoy fangilando mucho Me encanta Verlos a los tres Miren nada más Que belleza Que belleza Miren Y es que este Triángulo amoroso Existió en sí Con la Popi Honey Si O sea porque El personaje de The Off Como que tenía Gay Panic Con el de Goon Y este sí llegó Y le dijo Ven pa'ca Pero no Mejor dicho La indecisión Ustedes ya saben Historia típica De Triángulo amorosillo Pero este Ay Este me encantó Tanto Dios mío No puedo creerlo Gente Siguiente DJ Envolving Aquí explicando El contexto ¿Qué tenemos aquí? Earth Tai Y New ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que El ship Tai New Es mucho más antiguo Pero muchísimo Muchísimo Incluso yo me traería A decir que De los más antiguos Por no decir El más antiguo Porque ellos dos Su ship nació De una serie Llamada Kiss the Series Que es La Continuación De la serie Kiss me again ¿Ok? Es que eso fue un poco Súper raro Eso era una serie Hetero casual De hace muchos Muchos años Donde resulta que Aparecían Tai y New Como personajes secundarios Ellos mantenían Su relación Etcétera Pero eran como cameos Una cosa así Súper básica Ahí nació su serie Luego 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 Resulta que Fue cuando vino Waterboy Como les había dicho antes Y entonces El shipeo fue Earth New ¿Saben? Antes de Mix Gente Mix Mix Nada que ver Mix Nada que ver El shipeo era Earth New Porque ellos protagonizaron Waterboys Resulta que El ship Tai New Siempre estuvo fuerte Entonces ¿Qué dijeron? Pues vamos a hacer Un multiverso de la locura Un crossover aquí Y juntaron a los Tres chiquilines Más adelante Fue que salió La precuela De Kiss The Series Kiss Me Again Y luego La secuela Secuela De las dos series anteriores Que fue Dark Blue Kiss Pero mis cielas Uy es que Es que el Tai New Dios mío Miren esto Miren esto Y los tres Ahí juntillos Cantándose Que por qué Que lo engañas Y yo no sé qué Que si lo amas a mí Lo amas a mí Lo quiero a más Yo no entiendo nada Pero miren Lo mejor del mundo Aquí todos Con todos Qué genial Oigan Es que me acuerdo Me acuerdo Y me No sé No sé La nostalgia me da La nostalgia me da Todavía me acuerdo De estar editando La miniatura Creo que La review de The Water Boys Y miren God God A mí me encantó Porque literalmente Chris Cinto El Peraya No tenían Tercero en discordia Entonces dijeron Ahora aquí Miren la tumult La está dando Llamemos al protagonista Llamaron a God Y God se metió ahí Chas chas Qué pesar Que el chiquillo No quiso estar En más serios Viel Porque Uff Parse Si se imagina Hubiera sido Tremendo Dios mío Miren Ahí se viene el drama Viene a decirle No te metas con él Es que no puedo No puedo No puedo Dios mío No puedo Esto es mucho shippeo Esto es mucha emoción Estos eran los shippeos De mi vida Sabes Esto Esto fue lo que me creó En el punto del video Mis torres Estos fueron mis shippeos Esto fue mi leyenda Sabes Oh my gosh Y hay una parte Toda tremenda Donde Chris se mete Súper en personaje A ver si me acuerdo Ahí me estás diciendo Decídete ¿Por qué? El ocho Es que esto me duele Parse Esto me duele Miren Estos shippeos Nunca existieron Nunca No mentiras Si existieron ahí En ese fanmeeting Y me encantan Si Estos son pedazos De triángulos amorosos Uy Y le empuja Parse Le empuja Esto parece Tenerobalas colombianas Esto parece Tenerobalas latinas Miren Y le empuja Le dice como Oye Ya que no estás conmigo Venga pendejo Te vas con el otro Oh my gosh Oh Oh my gosh Esa parte es tremenda Y Chris como se mete En personaje Me encanta Necesito repetir esto O sea Le está diciendo Dile que estamos enamorados Podrías hacerlo Pero no es suficientemente valiente Para hacerlo de esta manera O sea Por Dios Por Dios Por eso yo no me acordaba De esto De el empujón Y yo como ¿Qué? Pues no me dejo No me vale ¿Sí? Y lo trae No Dios mío Gente estoy sudando Estoy sudando Eso me encanta ¿Sí? Es que literalmente Es todo un triángulo amoroso ¿Saben? Pero lo que no termina de entender ¿Quién es el pedo ahí? O sea O sea ¿Quién es el pedo en Cacuán? ¿Saben? ¿Quién es el maldito rompehogares? O sea Oigan Y estamos sinceros Miren De todos El pera ya la dio tremendo ¡Ay miren! Ya los iluminan Pero pónganse dramáticos Mis chicos Pónganse dramáticos ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Uy! ¡Lo empuja! Dios mío No puedo No puedo Lo atrae No lo atrae Lo atrae gente ¡Lo atrae por Dios! Miren Él está como ¿A quién el hijo? Por su ¿A quién el hijo? ¿Qué está pasando? Es que esto está tremendo Y lo tomó de la mano Y le dije ¡Mamá! ¡Por favor! Y miren Todos ahí dándola ¡Oigan! Espérense ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Vieron el empujón? No ustedes no lo vieron Porque creo que estoy tapando eso Pero Él le pegó un empujón Y le dijo ¡Vaya está con el pinche Tai! Oigan Esto es tremendo ¿Sí? ¡Ay miren! ¡Parte! Chris Chris super metido Oh off también Digo Gun Gun ¡Parte! Todo super metido Miren a Chris Chris la da mucho ¡Ay! ¡Parte! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Miren esto Miren estos shippeos Miren eso Dios mío Dios mío Señor de los agarreros ¡Qué belleza! O sea Por favor Miren Cuánto drama Cuánta tensión Y un pinche fan Miren ¿Saben? O sea Necesito volver a ver La parte ¿Dónde está? Es que Es que miren ¿Sí? Miren a ver A mí me parece que Peraya con God Son superiores Pero todo La dan tremendo Y miren a Chris Y el super llorando Como super metido La emoción ¿Sí? Y la parte de Cinto Miren gente Yo no sé Pero Cinto fue mi primer No, mi segundo crush En el mundo del bien ¿Saben? Muy tremendo La parte del empujón El empujón El empujón Dile a él A ver Eres tan valiente Decirle pendejo Y como la gente grita Yo estaré ahí como Dale con la silla Maldita sea Dale No lo sueltes Parte El empujón Es que Es que miren O sea Todos la dieron mucho Pero estos tres Fueron superiores Se tenía que decir Y se dijo Mis cielas Se tenía que decir Y se dijo Parce No Mírenlo El empujón Y luego el suelter Estoy mamado ¿Sí? Me voy con el viejito Con plata Parse Tremendo ¿Sí? O sea Tiny World También la dieron Tremendo ¿Sí? Oigan yo no sé La GMMTV Debería Despertar Alguna de estas Shipeos Lo que pasa es que Todos ya estaban Como en el más Para allá O sea Tiny Sabemos los problemas Que tuvieron Todas las cosillas Etcétera Más Que A ver ¿Cómo decirlo? Ellos Ellos fueron los primeros ¿Saben los primeros? Ya tuvieron su época De brillo Su época de gloria Entonces obviamente Hay que explorar En otros mundos Miren Creo que todos Excepto el Love Gun Todos ya se desligaron Completamente del BL A otras series Han protagonizado Otras series Otros contenidos Todo lo que sea Entonces por ejemplo El Peraya Yo lo veo difícil De que volva Ay Parse Los empujones Miren Los empujones Los empujones Son malos Pero en los dramas Aquí le agregan Perrenque ¿Sí? Parse Y miren Curita Me llorando Dios mío A ver A ver gente El orden De la Tenía Así El de la A ver Espérame A ver Y me ubico El de acá El de acá O sea El de la izquierda El de acá Es El oficial Digámoslo así El de la derecha No El del centro Es el tercero En discordia Y el de la derecha Es El que está en duda Porque tiene muchas emociones ¿Sí? O sea Por lo que entiendo ¿Sí? Por lo que entiendo ¿Sí? Entonces Ay Por si Qué cosas Bueno A ver Entonces está haciendo El recordar A ver Peraya Ya abrieron Sus caminos Gente Ellos Primera Segunda Temporada Especiales Y todo lo que sea Ya dijeron Adiós Tynew Tiene sus Problemillas ¿Quién sigue? Ofgun 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 Siguen súper regios Parque Chris Chris me parece Un buen actor Ofgun Siguen regios Pero ellos ya D.Evolucionaron Porque ellos no son Cualquier serie Curse y casualita Sino gente Son series Tremebundas Parque Me encanta Ay dios mío ¿Sabes? No espérenme ¿Quién fue mi verdadero crush? A ver A ver En tiempos A ver En tiempos Monsters de Juan Mi primer crush En la vida Fue Luego Toei Luego Luego Chris Luego Sinto Parque Yo no sé ¿Sí? O sea Pero tremendo ¿Saben? Tremendo Miren Sinceramente Este De hace mucho tiempo Para mí fue el mejor Fan meeting de la historia Bueno no es que haya ido más Es que me haya ido a ninguno Pero sinceramente para mí fue de los mejores Solamente con esos videos que mostrar Y es lo que les digo Antes había muchos más videos De cada presentación Y es que lo que dije antes Es que todos se hagan con todos Aparecían New Con Sinto Earth Con Goon Off Con Chris Parque Eso era una cosa Lo cochona Lo cochona Y sinceramente Me encantó esta canción Me encantó esta participación Me parece lo mejor del mundo O sea O sea Me parece Tal cual lo mejor del mundo Aparte que tenía algo Que Que como que No sé Como que le metía su propia onda Muchas cancioncillas Mucho lo que sea Sinceramente para mí Este fue por muchos años El fan Miren que yo dije Así tal cual Como Miren Si necesito Regresar a esta pinche vida Creo una máquina del tiempo Y vuelvo a este pedazo Y vuelvo a intentar ver esto Porque es que fue muy tremendo Por si O sea En serio Ustedes no se imaginan O sea Imagínense Visualice gente Utilicen la visualización Visualicen a Juanse Recién llegando al mundo del video Haber visto todas estas series Y encontrarse con esto De que se cantan De que no De que sí De que tal cual De que quizás Que aparecen Pooh Que llega Crescinto Que se opone Entre ellos Que los multiversos Chocan Y el Tainew Con Earth No me juches Eso sí es Tremendo Eso es Pinche madre Mente tremendo O sea Yo sé Yo sé Mis alas Que por ustedes El Pinzón El Mew Golf Y todo esto Pero Ustedes no saben Lo que significó El Peraya Lo que significó El Tainew El Oskun Que gracias a Dios Sigue significando Para nosotros Lo más antiguos Uy pero sinceramente Me moría por reaccionar A esto O sea Me moría Me moría por reaccionar A esto Porque sabía Que me iba a volver A emocionar Y hasta las lágrimas Casi se me escurren Porque es como Tanto tiempo Tantas cosillas Tantas series Tantas cosas Uy gente Ya me siento Me siento nostálgico Y me siento viejo Que cosas Mis cielas Que cosas Pero bueno Esta fue mi reacción A estos videos De Why I Love You Este fan meeting De los años 1600 Bastante antiguo Todo ese tipo de cosillas Mis cielas Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Quiero que Abajito en los comentarios Me dejen más cositas A las que reaccionar Lo que les digo Si quieren Díganme Juan se vuelve a reaccionar Al beso De Sotus Juan se vuelve a reaccionar A tal serie Vuelve a reaccionar A esto Reaccionar A los videos De Youtube De X El de Y Reacciona A esto Vuelve a reaccionar No se ama A engine Al beso Todo Déjenmelo en los comentarios Que sinceramente Me encantaría abrir Esta opción Como de reacciones De poder volver A ver partes Volver a ver series Volver a ver escenitas O reacciona A este video musical A esto A esto De la rosa Gualupe Bueno yo no sé Gente Déjenme todo en los comentarios Yo le reacciono A lo que sea Pero mis diarias Espero que les haya gustado Recuerden darle like Si sé que les gusta Yo de las favoritas No sé para qué Comenten ahora que me comenten Quiero que me cuenten Qué les pareció Si conocían este fanmeeting O no Déjenmelo en los comentarios Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Youtube Y sean mi amigo Ojalá las mías Que estarán en la descripción Que están apareciendo justo por aquí Y lo más importante Ya tú lo sabes Que justo por acá Estarán apareciendo Dos sensuales En los botones Para que le piques Y te suscribas Y tu nuestra familia Es en craftearnos Que amamos el bien Nos encanta Compasión y locura Dios mío Yo no se siente viejo Saben es como Como han pasado los años Pero siempre juntos Y geniales Quien quisiera volver A esos años mozos Dios mío Y nos veremos En un próximo video Así que Adiosito